El mapa no es el territorio, esa es una de las premisas más importantes, de hecho es la primera en la programación neurolingüística y si la entendemos, si la captamos, pero sobre todo la aplicamos en el día a día, podemos garantizarle que su vida va a ser mejor y mucho más equilibrada. Vamos a hablar de ese tema con Paula Andrea Pineda, es especialista obviamente en lo que tiene que ver con coaching, con PNL. Paula Andrea, bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios y empezamos por contar sobre este tema tan interesante de que el mapa no es el territorio. ¿Qué es el mapa y qué es el territorio? Gracias Juan Carlos por la invitación al programa. ¿Por qué decimos que el mapa no es el territorio? Cuando nosotros les mostramos a la gente un mapa de Colombia, la gente dice, eso es Colombia, pero realmente eso no es Colombia, es una percepción de lo que tenemos de Colombia. ¿De qué? De lo que vemos, de lo que sentimos y de lo que escuchamos. Entonces, la gente se lleva una percepción de lo que es Colombia, pero no es Colombia en sí. Te voy a poner un ejemplo mucho más claro. Yo tengo este avioncito, lo veo, elemento visual, lo toco, elemento sensorial, lo vuelo, lo escucho, elemento auditivo. ¿Qué entra a mi cerebro? La percepción de lo que es este avioncito, pero el avioncito no entra a mi cerebro, es imposible. Entra la percepción de lo que vemos, de lo que sentimos y de lo que escuchamos, que son los tres canales que utilizamos en la programación neurolingüística. Aquí lo que estamos diciendo es que las cosas, los hechos son unos, pero realmente la realidad es la que yo estoy construyendo dentro de cada uno. Dentro de mi cerebro, a la luz de mi contexto, de lo que he vivido, mis experiencias, mis creencias, yo voy a hacer un filtro, voy a hacer un análisis. Entonces, ¿por qué decimos que cuando entendemos que el mapa no es el territorio, la comunicación interpersonal nos va a mejorar muchísimo? Bueno, Pablo Andrea, expliquemos ese concepto. Gracias, Juan Carlos. Mira, nosotros decimos, todo conflicto interpersonal tiene su origen en un conflicto intrapersonal. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me peleo con la persona, me estoy peleando con mis mapas. Si la persona no se comporta como ese mapa que yo tengo de la realidad, tenemos un conflicto. Te pongo un ejemplo muy claro. Yo soy un jefe y yo tengo un mapa, una percepción de lo que debe ser un empleado. Si el empleado no se comporta como mi mapa, chocamos. Y sucede lo contrario. Si un empleado tiene un mapa de lo que debe ser un jefe, ¿de qué? De lo que vio, sintió y escuchó. Tiene un mapa de lo que debe ser un jefe. Si su jefe no se comporta como su mapa, chocamos. Por eso decimos que tiene su origen en un conflicto intrapersonal. Cuando yo aprendo a romper esos mapas, pues voy a poder tener una mejor relación con los otros. Pablo Andréa, yo creo que algo que es supremamente poderoso aquí en la programación orolingüística es cuando yo ya sé eso, de que es que yo hablo desde mis mapas, pienso desde mis mapas, hago las interpretaciones desde ese contexto interior que yo tengo, pero adicionalmente soy capaz de interpretar que la otra persona me está hablando desde sus mapas. O sea, de alguna manera, póngase en ese papel del otro. O sea, va a ver lo que es el concepto de la empatía. Cuando yo me pongo en el papel de Pablo Andréa y digo, todo lo que ella me está diciendo en este momento, ¿por qué me lo está diciendo? Porque es que son sus mapas. Entonces, cuando yo hago el análisis, no solo de lo mío, sino porque ella está diciendo lo que está diciendo, con toda seguridad la comunicación va a ser mucho más armónica. O sea, que yo lo que considero es que no se trata de que yo quiera imponer mis mapas, sino hay que entender de que cada uno tiene sus mapas. Yo hablo desde mi observador, pero ella habla desde su observadora. Es correcto, Juan Carlos. Ese es el error más grande que tenemos, que queremos imponer nuestros mapas. Y ahí estamos ya cometiendo, digamos, un error, querer imponer a los otros lo que para mí es verdad. Cuando yo tuve una historia diferente, cuando me crié o crecí en un ambiente diferente, en un país diferente, no es lo mismo nacer en Europa que nacer acá. Nuestros mapas son de pronto un poco más estrechos, los europeos tienen unos mapas mucho más amplios, entonces tenemos mapas más amplios o más estrechos dependiendo del lugar geográfico donde nos tocó nacer. Cuando yo entiendo este concepto de los mapas mentales, yo ya sé que no siempre tengo la razón. O sea, que inclusive una persona que está diciendo completamente lo contrario a lo que yo afirmo, también ella puede tener la razón porque lo está hablando desde su experiencia y de sus mapas. Entonces, una de las mejores formas para yo vivir mejor, vivir más tranquilo, es cuando soy capaz de escuchar de manera desapasionada y soy capaz de interpretar que cada quien tiene su mapa. Y sé que hay unos míos y en algunos casos yo puedo tener la razón, pero también estoy abierto. No supongo, me desapasiono, a veces sé que no tengo la razón. Cuando usted aprenda a no tener la razón, créame que su vida va a ser mucho más feliz. Es correcto, Juan Carlos. Y mira, nuestros mapas los podemos romper en 10 minutos, pero si una persona no quiere romper sus mapas, tú le puedes decir, o sea, mejor dicho, como decimos coloquialmente, pararse en las pestañas, pero si la persona no quiere, no quiere. Pero nuestros mapas los podemos romper en 10 minutos. ¿Cómo? Con una técnica de programación neurolingüística. Bueno, entonces vamos a aplicar aquí en este momento, que Paula Andrea aquí en vivo y en directo nos va a compartir una técnica para que algo que de pronto a mí me genera una molestia, cómo puedo yo cambiar mi imagen mental de esa situación y borrarla, eliminarla de mi vida o mirarla desde una óptica completamente diferente. Recuerden que el cerebro puede ser nuestro gran aliado o nuestro peor enemigo. Entonces aquí hemos optado en este programa por proponerles que el cerebro sea un muy buen aliado y esta es una técnica que Paula Andrea nos va a compartir. Lo primero que usted tiene que hacer es piense en una situación en la cual siempre que usted la recuerda le causa desagrado, lo lleva a un estado emocional que puede ser de triste, enojo, de ira, de melancolía, algo así. En definitiva, a usted le pasó algo, pero no le gustó. Y Paula Andrea nos va a contar qué es lo que vamos a hacer con eso para que esas imágenes mentales las miremos de una forma distinta. Así es, Juan Carlos. Entonces, piensa en esa situación que te causa, que cuando la recuerdas te causa malestar. Sientes como ese dolor en el estómago, inmediatamente tu cuerpo colapsa. Esa situación que no te gustó, como decía Juan Carlos, o de pronto esa persona que te cae mal. ¿Por qué? Porque no piensa como tú, porque no tiene unos mapas de la realidad iguales a ti. Entonces, piensa en esa persona, en esa situación que te desagrada. Piensa por un momento y te voy a pedir, por favor, que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y pon esa situación al frente como si tuvieras una pantalla de televisión. Y de manera imaginaria empieza a bajar el volumen, baja el volumen, baja el volumen. Si hay alguien hablando o si esa persona está hablando enfrente de ti, solo ve que las personas mueven los labios, pero no escuchas absolutamente nada. Y empieza a poner la imagen blanco y negro, en blanco y negro. Y en blanco y negro, empieza a ponerla pequeñita, pequeñita y la tiras al fondo. Y tírala a la basura si quieres. Y repite esta técnica tres veces. Es decir, pon la imagen al frente, en blanco y negro, bájale el volumen, bájale el volumen, la haces pequeñita, pequeñita y la tiras al fondo. Tres veces. Eso va a hacer que esa emoción desaparezca de tu cuerpo. Y eso, Paula Andrea, ¿cada cuánto lo debería estar haciendo yo o lo hago una sola vez y listo? ¿Cómo funciona? Mira, Juan Carlos, por ejemplo, tuviste una situación, una discusión con alguien ahorita y te dejó inquieto, te dejó, sí, como triste. La haces unas tres veces o unas cinco veces. Y vas a notar en cuestión de minutos como tú te tranquilizas, tranquilizas tus emociones. Y a veces recuerdas la situación y como que no te produce nada. O sea, es tan efectiva esta técnica que haciéndola de tres a cinco veces funciona. Muy bien, recuerden que estamos hablando de programación neurolingüística. Acá mismo tenemos una lista de distribución en nuestro canal de YouTube donde hablamos de temas de coaching, de PNL, donde pueden aprender muchas de estas técnicas. Programación neurolingüística es sencillamente convertir al cerebro en mi aliado. Conocer todo lo que se ha descubierto sobre este maravilloso órgano del cerebro, órgano del cuerpo. Y con ese conocimiento yo empezar a aplicar diferentes técnicas que me permitan llegar al sitio en el cual yo quiero estar en el futuro cercano, mediano y el más lejano. Entonces, mucho cuidado. Que a partir de ahora sea usted el que gobierne los hechos. Y a partir de ellos, pues, usted va a generar su realidad. Los hechos son uno solo. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, a alguien le dan un pronóstico o un diagnóstico con una enfermedad. Y hay personas que después de que le dan ese diagnóstico se mueren a la semana o al mes. Y hay personas que le dan ese mismo diagnóstico y duran años y años. Es porque la enfermedad es el hecho. Pero cada persona lo afronta de una manera distinta. O sea, esa persona dice, este diagnóstico no es mi realidad. Eso es lo que dice un médico. Pero soy yo quien a través de mi cerebro y el control sobre mi cuerpo y sobre mis pensamientos y sobre mis palabras, yo determino qué es lo que va a pasar conmigo. Entonces, por eso es el poder de la programación neurolingüística, Paula Andrea. Así es, Juan Carlos. Mira, yo digo una cosa. La realidad nosotros no la podemos cambiar. La realidad no se puede cambiar. Pero sí tengo el poder de definir o de mirar cómo entro esa realidad a mi cerebro. Ese poder sí lo tengo yo. A través de estas maravillosas técnicas. Esta técnica tan sencilla que les acabamos de enseñar es una gestalt a la velocidad de la luz. Recordemos que la programación neurolingüística tiene sus orígenes en la psicología. Estudió a First Peirce, padre de la psicoterapia gestalt. Estudió a Milton Erikson, el hipnólogo más famoso de los años 70's. Y estudió a Virginia Satir, gurú de la terapia familiar. Esta técnica es una gestalt a la velocidad de la luz. No hay que hacer técnicas tan largas de 50 minutos, donde tengo que poner, hacer una catarsis. No. ¿En qué? ¿Cuánto nos demoramos? ¿En cinco minutos? En cinco minutos tú no estás permitiendo que alguien te desestabilice, que alguien vulnere tus emociones. Entonces, una técnica tan sencilla como mantenernos en equilibrio, en el centro. Yo voy a concluir con una historia que me pasó muy recientemente y que explica muy bien cómo el mapa no es el territorio. Un caso específico es que me encuentro con un empresario que se está quejando, está llorando, está al borde del colapso, porque el dólar está muy alto y el petróleo está muy bajito. Y eso le tiene, mejor dicho, a punto de cerrar la empresa. Y luego, durante la misma semana, me encuentro con otro empresario, con Fernando Filevich, y me dice, mira, estoy viendo que esta coyuntura económica me va a permitir abrir operación en Panamá con mucho éxito, porque allá los negocios se hacen en dólares. Entonces, ¿qué pasa? El territorio son los hechos. O sea, el territorio es que el dólar está caro y que el petróleo está barato y que hay unas dificultades macroeconómicas. Ahora, el mapa, el primero, con eso hizo un mapa que es desastroso. O sea, él está a punto de cerrar su empresa. Pero el otro, a partir de esos mismos hechos, de ese mismo territorio, construyó un mapa en el cual ese territorio es vantajoso para él. O sea, le va a generar grandes beneficios. Así que de eso se trata. Usted diferencia el mapa del territorio y esa diferencia conviértela a su favor. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. No, con mucho gusto y hasta que me vuelvan a invitar. Claro que sí, este Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.